Estoy un poco emocionado, estoy emocionado. A mí me gusta mucho el sushi. Yo de verdad, de verdad, no sé cómo yo me voy a acabar toda esta piña colada. Eh, ¿cómo están? Buenos días. Hoy estoy aquí en el pueblo de Arecibo. Y estoy aquí porque encontré un sitio. Este es el sitio, se llama Poké Si. Y lo encontré muy interesante porque mira lo que hacen. Hacen un burrito de sushi. Es el primero que veo aquí en Puerto Rico. Así que decidí que lo quiero probar. A mí me encanta el sushi. Nada, vamos a tratarlo. Lo que quiero ver es si es, si un burrito de sushi realmente es una buena idea o no. Porque siento que los sushi, yo me los como de un bocado. Para que no se desmorone el sushi. Siento que un burrito quizás no es la mejor idea en forma de sushi. Pero para eso estamos aquí. Quiero tratarlo. Yo he visto muchos de esos sitios, pero de Estados Unidos y nunca había visto uno aquí en Puerto Rico. Antes de ir al sitio de sushi. El sitio de sushi queda por un área que está súper chévere. Que hay muchos restaurantes que yo he visitado antes. Creo que es para allá. Nada, estoy aquí en la plaza. He venido muchas veces a la plaza, pero nunca, nunca la había visitado. Se la quiero ver y se las quiero enseñar. Una plaza un poquito más activa que la pasada de Bayamón. La de Bayamón estaba súper vacía. En la iglesia. Hoy día está medio extraño. Está como nublado. Está como que quiere llover, pero no llueve. Yo espero que no llueva. Hasta que acabe de grabar. Mira este spotcito. Como un restaurante. Dice vegano. Ah, es un sitio vegano. Es como pequeñito. Se llama... Cactus. Se ve chévere. Ahí metido en la esquina de la plaza. Vamos al área de los restaurantes ahora. Es un área que está súper chévere. Tiene un montón de restaurantes que están como... In. No sé cómo decirlo. No sé qué es ese edificio, pero se ve bien interesante. De verdad que... Es una pena porque hay muchos edificios que están abandonados. Y están chabau, chabau. Esto por lo menos parece que lo están remodelando. Pero este está abandonado también. Allí había otro. Había... Mira, allá hay otro. Hay... O sea, hay un montón. Y son edificios que se ven bonitos. Antiguos. Pero están... Mírate eso. Qué pena. Pero, al parecer, poco a poco lo están cogiendo. Están haciendo muchos restaurantes. Aquí empieza. Este es el primero. Se llama Frida. Este es mexicano. Supuestamente es bueno. Este era uno de los que iba quizá a parar. Pero vi ese burrito de sushi y dije, tengo que probar eso. Aquí hay más restaurante. Se llama Daddy's Sport Bar. Y está chévere. El área está chévere porque, como pueden ver, hay mucho arte urbano. Y de verdad, hay algunos que están a otro nivel. Mírate ese. Uy. Mírate ese. Eso está brutal. Mírate ese. Con la bandera. Por alguna extraña razón, Arecibo tiene una estatua de la libertad. Vamos a ver dónde queda el sitio. Yo creo que es para acá. Y tiene esta área aquí también. Con fritura. Este es el río grande de Arecibo. Eso es lo que me dice Google Maps. Ah, y hoy es miércoles. Por eso esta área hoy está vacía. Pero la otra vez que yo vine a grabar, está súper llena. Creo que había sido en un weekend, un sábado o domingo. Aquí hay otro sitio. Al fresco. Ahí donde yo fui a comer, al fresco, es de pizza. O sea, que dije que tenía que volver otro día porque la pizza que pedí tenía amarillo. Y me di cuenta que el amarillo no me encanta en la pizza. Algún otro día vuelvo. Hoy está cerrado. Mira, aquí está el sitio. O que sí. Está chévere el sitio. Hola. Gracias. Realmente vengo porque vi una foto que ustedes hacen un burrito de sushi. Un burrito de sushi, sí. ¿Sí? Lo tienen, ok, está bien. Déjame ver de qué lo tienen. No sé si lo tienen por aquí. El de salmón fresco, salmón ahumado, de chucar, pero frisquebrado y así. Salmón ahumado suena bien. ¿Y qué más tiene el burrito? Salmón ahumado, spicy crap, mango, aguacate, repollo. Salmón ahumado, el flujo de janares, perpino y jesimil. Ok, pues sí. Este es de salmón ahumado. No, eso sería todo. Este es una botellita de agua. Sí. Gracias. Me moví de mesa porque creo que allí no me veían bien por la luz. Parecía, parecía bono normal yo moviéndome de mesa en mesa en silla buscando un buen sitio porque estas dopro son malísimas con la luz y a veces me ponen bien oscuro. Yo me moví como cuatro o cinco veces tratando de encontrar una buena silla. Qué vergüenza. Llegó, llegó. Un salmón, spicy crap, aguacate, funciona aquí soy sauce me imagino con spicy mayo. Wow, oye se ve bueno, no es por nada, valdrá 15 dólares. Vamos a ver, vamos a ver si no se desmorona. Vamos a ver si esto realmente funciona. Estoy un poco emocionado, estoy emocionado. Porque a mí me gusta mucho el sushi. Ah, es como espesa, esto tiene que ser como teriyaki. Vamos a ver. Es medio extraño. Bueno, no está malo. Vamos a ver, otro mordisco. Lo está manteniendo bastante bien. No sé qué pensarle, esto realmente está bueno. Cuando le pones esta salsita, déjalo, le da un buen sabor. Déjame acabar aquí. Pero no se vayan, que quiero enseñarles otro sitio. Espero que no llueva. Ya estamos, muchas gracias. ¿Quieres algo más? Eh, no, la cuentita. Gracias. ¿Te lo dijo la comida? Todo bueno, todo bueno. La primera vez que me como un burrito. Yo no sé si en Puerto Rico hay otro sitio que venda eso. ¿De verdad que yo no? Por eso vine, porque es la primera vez que lo veo aquí. Lo he visto mucho en fotos, como... ¿Vieres de aquí o eres de... Sí, de aquí, de aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, igual. Ok, si me dan la opción entre sushi regular o sushi burrito, sushi regular. 100%. No sé por qué es más enjoyable como el sushi regular. Así como que, no sé. El burrito está bueno y todo, pero es medio extraño. Pero estaba bueno. En verdad el sitio lo hicieron bueno. Déjame ver, terminé gastando 20 pesos. Está un poco intenso, pero lo entiendo, porque el burrito estaba bien relleno. Y si te pones a pensar, eso son como, quizás como dos sushi. Por lo relleno que estaba. Dos sushi, digo, dos roasts de 8. Eso quizás lo vale. ¿Me entiendes? 15 pesos, dos sushi. Los roasts usualmente cuestan 7, 8 pesos. Los básicos. Y eso tenía aguacate, salmón ahumado. Tenía un montón de cosas. Me llené. Así que, lo recomiendo. Si quieres intentar, si quieres tener esa experiencia de comerte un burrito sushi. Ahora, ya que estoy en Arecibo, quiero ir a un sitio que yo vine hace tiempo a grabar, que a mí me encantó. Y creo que se llama la piña, piña dulce. Hacen unas piña coladas, te la dan con la piña y todo. Sabe, está a otro nivel. Así que, vamos a ver, yo espero que esté abierto, porque ya que estoy aquí, quiero aprovechar y comprarme una piña colada. Volvemos allá. Vamos aquí, están abiertos. Aquí está, piña dulce. ¿Cómo estás? Vengo por una piña colada en la piña. ¿A cuánto es que sale? 8 pesos. ¿Te lo he hecho muy crey y chevy? Sí, seguro, como sale. Ok, te pago ahorita. Sí, sí. Ok. Oh, ya che, yo no sé cómo va a acabar esto. Esto está exagerado. Yo, de verdad, de verdad, no sé cómo yo me voy a acabar toda esta piña colada. Vamos a ver. Mano, está demasiado buena, es demasiado buena. Va para allá. Ok, nada, eso va a ser todo por hoy. Gracias por ver el video. Acuérdense de darle like, subscribe si les gustó. Y los veo en la próxima. Bye.